Chancla Mexicana, mira que tecnología tenemos aquí en Televisa, que estamos en vivo desde el Valle de Mexicali, aquí en el ejido Tamaulipas. Un saludo para toda la gente del estudio. ¡Wárale! Mi tremenda mulita, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Saludos allá para la gente del estudio. Hola, Mexicali. Oye, preparados para la una de la tarde, aquí en Tres Gruperos va a estar el show bien perrón, con un super grupazo que nos invitó a un ranchito bien bonito, aquí con su canalito, sus vaquitas. ¿Qué nos contó? El Tamaulipas. Tamaulipas, ejido Tamaulipas. Aquí a la una de la tarde, en Tres Gruperos, por Canal 3. Tu canal. Aquí, saludos, hasta allá en el estudio, hasta allá nos vamos, ¿verdad, mulita? Hasta allá nos vamos. Besos, Mexicali.